Música 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 Oye, DJ Cody sigue siendo tu Música Sosa es independiente Música Música Porque la gente mía que son duras, que son bacanas, que son millonarias Cállate Sosa Me mandaron a buscar y me tienen bacano A nivel de panadería Con repotería, al lado Estamos heavy, aquí la gente romina Apoyando la baile El tipo bacano Tiene su aceite, tiene su flow Por eso la gente de uno PMP Productions Coya Records Estamos bacanos aquí, tú sabes Mirando la venta de la luz Tírame el flow, un flow de mil dólares No se puede guillar Porque se ve feo Y se pilla HelloFuckinMusic.net Gran figura de los míos Estamos en el ambiente de Rola Jove Trabajando con los mejores No los mejores pubis, sino de los mejores músicos Haciendo 30 minutos Que vienen para la calle Para matar la línea Oye que lo que la gente que esta fria BotonRD La gente dura ya activa Editando la vaina No oculto Robert Tico Robert Tico Quiero que botonRD de frio Como los dos de los mexicanos En la casa no me hay una leña Sacarlo haré para la gente fria Quiero que los fines de los que hay Para no caer, una lo voy a ver Siente el ritmo que suena Que va corriendo por tus penas Y te moviendo Sosa ahí sin depender Sosa ahí sin depender La tiguerraja La tiguerraja La tiguerraja